Vamos camino a la curva de los lamentos. Si amigos de canal 10 y ptct.com.mx les habla su reportero y lo prometido es ahora si que lo estamos cumpliendo y nos encontramos aquí en la curva de los lamentos después de las 11 de la noche amigos. Y ahora si estamos sintiendo lo que se esperaba la sensación exactamente en el punto que estamos aquí parados se siente la sensación de aquellos momentos de cuando la gente agarraba esta curva y ya para terminarla pues lo que habíamos dicho en otros tipos de reportajes ocurría el accidente señores y si se alcanza a sentir esa sensación de aquellas.